Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenido almirante, capitán a la Real Sociedad Económica Matritense, amigos del país, soy Santiago de Dantelo, interventor de esta institución que este mismo año hemos cumplido, ha cumplido su 248 aniversario. Dentro de dos años celebraremos el 250 aniversario de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Hoy me toca a mí presentar un evento del que la verdad es que me hace mucha ilusión, porque más de una ocasión la institución que preside, la Academia de la Diplomacia, pues hemos trabajado, trabajamos en una teoría impulsada por don Álvaro Durante de Esprados, que es la iberofonía y el paniberismo. Y bajo esa premisa de la iberofonía y del paniberismo, pues hemos tenido mucho contacto con historiadores y también con almirantes para tratar la historia de España desde el punto de vista del entonces que nos puede aportar hoy en día, ¿no? Y ahí ya viene ese gran estudio y ese gran trabajo que está haciendo el académico Álvaro Durante. En primer lugar, antes de presentar al almirante, voy a dar la palabra al capitán de navío, José Enrique Guardia de la Mora, que viene en representación del Instituto de Historia y Cultura Naval. No ha podido venir su director, el vicealmirante Enrique Torres Piñeiro, pero tenemos al capitán de navío que viene en su representación y va a decir unas breves palabras. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad. Para el Instituto de Historia y Cultura Naval, a quien represento aquí, pues es un placer estar presente en esta conferencia del almirante José Ángel San de Cortizo. Luego le leerán su currículum, que es brillante, pero yo vengo más que nada para apoyarle desde el punto de vista institucional, desde nuestro instituto. El Instituto de Historia y Cultura Naval es el organismo de la Armada que se dedica a la historia del pasado naval de España y a su estudio y al mantener la cultura naval en lo que es la cultura de defensa del pueblo español. Para mí es una satisfacción porque tengo mucho aprecio, mucho cariño al almirante. Él tiene una carrera brillantísima que culminó como subdirector general de planificación y control de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa durante muchos años. Y luego se ha hecho un brillante estudioso y conferenciante de muchos temas que están relacionados con esa magnífica época naval que fue la dinastía de los austrias y los siglos XV, XVI y XVII. Y seguro que va a ser un placer el escuchar su conferencia. En nombre de la Armada y del Instituto de Historia y Cultura Naval y del propio almirante Piñeiro, que no ha podido venir. Como sabes, almirante, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por tu conferencia, que estoy seguro que será brillante de antemano. Muchas gracias, José Enrique. Almirante, retirado don José Ángel Sante y Cortizo. Para mí es un honor presentarle porque, además, yo vengo de familia vinculada a la Armada y con Ferrol. Muchos antepasados han sido miembros de la Armada y ferrolanos. Yo creo que Ponte de Ume, podemos decir, que forma parte de Ferrol. Corramos un tupido. El almirante es de Ponte de Ume. Ocho kilómetros, más o menos, de Ferrol. Esta especialista en electrónica tiene los diplomas del Estado Mayor de la Armada, Guerra Naval de Madrid y Guerra Naval Inter-Ejércitos en el Ecole Militaire de París. Al ferro de Navío ya en el año 1968. Entre sus destinos, cabe destacar, comandante militar de Marina de San Sebastián y comandante naval del Vidasoa. Oficial de operaciones en el mando operativo terrestre del Ejército de Tierra. Mando de la Armada, último mando de la Armada, el 21 Escuadrilla de Escoltas. Las seis corbetas, clase descubierta. Jefe de las secciones, armas y sistemas de combate y de guerra electrónica en el EMA. Desde julio del 2000 y hasta su pase a la situación de retiro, en enero de 2010, se desempeñó como subdirector general de la planificación y control de la Dirección General de Infraestructuras en el Ministerio de Defensa. Del 2014 al 2019, fue presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval. Conferenciante sobre las políticas de infraestructura y de mediamente defensa, así como en tanto que especialista en generalidades, sobre temas de historia y la mar, sobre poetas y sueños. La vela, la montaña y, ante todo, servir y movilizar a su brigada. La del 68 aún le entusiasman. Su esposa Cecilia. Aquí, permítame señalar un par de cosucas importantes. Barba y bigote están aquí desde 1969. Y si hasta 2010 llevé el pelo como mi amante, la armada, exigía, desde 2010 lo llevo como mi esposa desea. Y además aquí tengo escrito que iba a leer y el tiempo no cuenta para él. Por lo tanto, adelante, almirante. Apoyada en los codos, yace Europa. Va de oriente a occidente, está mirando. Y le entoldan románticos cabellos los ojos griegos, rememorativos. El codo izquierdo ya hace replegado. El derecho está en ángulo, dispuesto. Italia, dice aquel donde se posa. Con mirada de esfinge, fatal, mira a occidente. Futuro del pasado. Versos de Pessoa que sintetizan la peculiar escena del siglo XVI en un entorno en el que la civilización occidental creció. Amalgama. Judeo-cristiana y grecolotina. Y entorno al que Europa, princesa oriental raptada por el Zeus griego en figura de Mons Choboi, da nombre. Civilización occidental. Civilización occidental, judeo-cristiana y grecolatina. Eurasia. Europa. Europa. La más occidental de las siete penínsulas del gran continente que Eurasia es. Eurasia. De donde llegaron a Europa pueblos, culturas. Siglo XVI. Cuando bajo las banderas de Portugal y España, esa civilización por los océanos y los continentes se desbordó. Siguiendo ese siglo, trataré de llevarles desde la tierra de la altisidora enamorada y buena patria del morisco ahidalgado Álvaro Tarfe, hasta la más alta ocasión que vieron los siglos, Lepanto. Gracias por sus palabras y gracias a ustedes que hoy se atreven a escuchar a este añoso hombre de mar y guerra, que de la historia conoce tan solo lo imprescindible para mejor abordar su oficio, y que hoy tratará, buscando despertar su curiosidad, de exponerles la complejidad y trascendencia de ese siglo. Lo haré en cuatro apartados. ¿Por qué? Amadrinar pelea Gonzalo y Lepanto. Las civilizaciones enfrentadas de Eurasia. La diversidad del occidente. Y el conflicto, el enfrentamiento entre la monarquía hispánica y la sublime puerta, que intentaré reducir a dos breves apartados. Pelea Gonzalo, lugar próximo a Zamora, en el que en 1476, los partidarios de Juana la Beltraneja, al mando de su esposo, el rey de Portugal, y los partidarios de Isabel la Católica, al mando de su esposo, Fernando de Aragón, tomaron las armas para dirimir quién accedía al trono de Castilla. Resultado indeciso el de la batalla, pero aprovechado por Fernando, que en 1479 hizo que las coronas de Castilla y Aragón se uniesen, pugnando ambos por el Mediterráneo y, tras 1492, el Atlántico, las Américas, el Pacífico. Lepanto, donde la flota otomana fue derrotada por don Juan de Austria, la flota de la Liga Pontificia, no, de la Liga Santa. Gracias. Una batalla contundente, en la que se negó al Imperio Otomano el dominio del Mediterráneo, con lo cual Europa pudo seguir su devenir histórico. Batallas importantes, no por lo que en ellas directamente se consiguió, sino por lo que con ellas se evitó sucediese, en Pele a Gonzalo, que Castilla hubiese unido su suerte a Portugal, quedando Aragón tan solo para el Mediterráneo, con Lepanto y la Santa Liga, que el Imperio Otomano se hubiese hecho con el sur y el centro de Europa, con lo que la civilización occidental habría decaído. Segundo, siglo XVI. Cuando es Europa, una ciudad judeocristiana, grecolatina, sedentaria, comerciante, de vocación marítima, dividida, tras experimentar el empuje nómada, expansivo, asimilador, del Imperio Mongol, de cuya grandeza Marco Polo nos dio sobrada cuenta, hubo de afrontar los restos que esa cabalgada dejó tras de sí. El esplendor de la China Ming, la potencia del Imperio Otomano. Esplendor y potencia que a todo lo europeo superaban. Restos de esa cabalgada, los afavíes, el gran mogol y la Sevilla, que amalgamándose con los eslavos varegos del Rus de Kiev, daría lugar a la Rusia de los zares. Tomada Constantinopla en 1453, asediada Viena en 1529, creciente el poderío otomano, bien pudiera la dividida Europa caer en manos de éste. Y, sin embargo, ese Occidente, que había iniciado su expansión por vía marítima, primero hacia el sur y Levante, Portugal, luego hacia el oeste, futuro del pasado, España, al resistir el empuje otomano en Lepanto, por el mundo entero, se desbordó hasta hoy. ¿Qué hizo que esa civilización fuese de tal expansión capaz? Definamos civilización, conjunto de instituciones, costumbres, ideas, creencias, saberes, conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Analicemos, Oriente y Occidente, a la luz de ésto. El imperio otomano, trisol de pueblos, fue, se mostró desde el primer momento, expansivo, de trasfondo nómada, asimilador, de tecnologías y conocimientos, capaz de grandes recursos humanos y materiales, bajo la autoridad única del sultán. fue poniendo en pie instituciones sólidas que propiciaban la meritocracia y la ética de servicio al sultán. Su crecimiento por el combate le hacía capaz, le llegó a ser poseedor de unos eficaces ejércitos y marina permanentes y una red de comunicaciones internas que facilitaban no sólo el despliegue militar, sino el comercio dentro de ella. Sus fortalezas, solidez, mando único, autocracia. o perdón. Occidente. Europeo-Occidente, va bien, creo, creo, ha de ser, que desde el primer momento, que como les he dicho antes, es sedentaria, comerciante de vocación marítima, dividida en más de veinte instituciones soberanas que pugnaban entre sí, hizo valer, desde el primer momento, el imperio de la ley, los derechos de propiedad y un principio de representación. Estableció la competitividad entre individuos y entre instituciones, lo que supuso el crecimiento de la ciencia y la innovación, el crecimiento de la medicina y con ella la calidad de vida y la longitud de esa vida y el comercio, semilla del capitalismo. ética del trabajo unido a lo anterior, la ética del trabajo unido a la competitividad, dio lugar a lo que Niel Ferguson define como un sistema en evolución. semilla todo ello de capitalismo, representatividad, estado-nación. esa evolución que decía Niel Ferguson les hizo más fuertes, ambiciosos y necesitados de expandirse y así, siguiendo la estela que Portugal y España marcaron en el siglo XIV, otros le siguieron y a principios del siglo XX los occidentales controlaban los tres cuartos del globo terrestre. Europa del XVI, la que el renacimiento alumbra y la semilla del estado-nación planta, prolija en diversidades, en tanto el imperio otomano era un todo único y sólido, en la Europa más de 80 entidades soberanas que ven a su izquierda entrevezclaban reclamaciones dinásticas con apetencias territoriales. Y así, la Francia de los Valois pugnaba por el Nápoles de Aragón y buscaba alianzas con Hungría y Escocia. La Inglaterra Tudor pretendía mantenerse en Aquitania, Calé, Bretaña y soñaba con Escocia, pugnaba por Escocia. El Sacro Imperio gozaba o sufría de su descentralización. Dinamarca, la unión de Dinamarca, Suecia y Noruega se cuarteaba. Lituania, Polonia y Hungría amenazadas por el Imperio Mongol y luego por el Imperio Otomano no acababan de unir sus fuerzas. España implicada en Nápoles, Zerdeña, Sicilia y Milán, sin mencionar las rivalidades dentro del mosaico italiano. Italia, donde la añoranza del Imperio Otomano les llevó a despreciar lo español y aún a la denigración falsaria de ese español dando lugar al principio de la leyenda negra. Diversidad comercial, las diversas producciones en sus tres grandes áreas dieron lugar a un productivo intercambio comercial tanto por rutas terrestres y fluviales naciendo así ciudades de tránsito, de feria, centros financieros como Génova, Habsburgo, Amberes, como por vías marítimas, por múltiples puertos, propiciando ese feliz y nutrido intercambio mayor prosperidad, mayor población, una presencia del pueblo en las instituciones y la propiciando el capitalismo. en tanto, el imperio otomano profesaba el islamismo suní en todo su ámbito, en Europa la reforma de Lutero trajo consigo la división. Dividido el mismo, dio lugar además a cuatro doctrinas que apoyadas o aprovechando la división doctrinal con los deseos de los principados locales, dio lugar a guerras entre todos y por doquier. Guerras que, con el inteligente aprovechamiento de la imprenta que nacía en aquel momento, dieron lugar a la propaganda y a la leyenda negra. Esa, en palabras de Marcelo Gullo, conclusión de un sofisma hecho sentencia. Permítanme aquí. Erasmo de Rotterdam, contemporáneo de Lutero y predicador de la Universitas Cristiana, el monarca como guía espiritual y político, Universitas Cristiana que Carlos de España y Quinto de Alemania buscó apoyándose en sus extensos dominios que en color tienen en la pantalla. Búsqueda que la Reforma y los príncipes alemanes que en ella se apoyaban hicieron fracasar naciendo así las monarquías absolutas en palabras de Elvira Rocabarea y al par la leyenda negra que anglicanos, luteranos y calvinistas expandieron por doquier. Pero leyenda negra que algunos otros intelectuales posteriores de la ilustración francesa concretamente desmintieron. Hay un momento cumbre de la humanidad, la España de 1500 a 1700. Esta es la Europa en la que el enfrentamiento entre España y la sublime, entre la monarquía hispánica, algo más que España, entre la monarquía hispánica y la sublime puerta se produjo. Un largo enfrentamiento, más de 300 años. Más de 300 años. En tanto, España se desbordaba por el Atlántico, las Américas y el Pacífico y en la guerra civil de Nápoles se endeudaba, a duras penas lograba mantener sus costas libres de los ataques de Berberiscos y otomanos. Veré de exponerles ese enfrentamiento en dos apartados. La puesta en situación con tendientes y evolución. Como pueden deducir de la extensión otomana en tiempos de Lepanto, la derrota de la monarquía hispánica habría supuesto que el sur de Europa habría caído en sus manos como primera medida y luego xaveríamos. Gigante el imperio otomano cuando nacía la monarquía hispánica, su vocación y idiosincrasia le llevaban a pasear sus pendones por el Danubio el Don y más allá y por el Mediterráneo entero donde los nombres de sus corsarios y almirantes aún suenan hoy. A Levante el imperio safaví de religión chií estuvieron siempre en lucha uno y otro. En Ormuz y Adén Portugal dificultaba su comunicación marítima con la especiería. A poniente las banderas indican la diferente magnitud de la monarquía hispánica. Monarquía que junto a Malta e Italia tiene como glacis el Mediterráneo por medio la verbería de los aguerridos cenetes. Y en ese glacis Orán Argel Bujía Túnez Trípoli Cara y Cruz Orán española hasta 1792 Los Gelbes ganados y perdidos tres veces muestra del desangrarse hispánico en la lucha. Los cenetes Servía en Orán al rey un español con dos lanzas y con el alma y la vida a una gallarda africana tan noble como hermosa tan amante como amada con quien estaba una noche cuando tocaron al arma. Trescientos cenetes eran los del rebato la causa que los rayos de la luna descubrieron las adargas. Versos de Góngora que cantan las nobles luchas, las caballerosas luchas que en aquella época se producían. Mediterráneo donde las tormentas de primavera de otoño a primavera hacen poco recomendables los enfrentamientos las expediciones salvo en verano y donde las corrientes siendo las naves de guerra a remo se hacen sentir. Esto nos lleva a los medios similares en ambos bandos. Los medios navales a remo para el combate ligeras galeotas sólidas galeras fuertes galeazas galeazas fuertes y bien artilladas pero lentas y sin embargo con un buen papel en Lepanto y sin embargo no precisamente por su artillería y su fortaleza un buen papel en Lepanto para el transporte la vela las naves mancas que decían en Occidente. Los medios humanos salvo la gente de mar y la chusma de remo los genízaros armados con pica arcabuz y arco elite otomana hasta 60.000 contaron embarcaban a la orden en la parte hispánica los tercios viejos hasta 30.000 embarcaban a la orden hasta 1537 en el fecha en la cual se dispuso que las compañías viejas de la mar de Nápoles embarcasen en permanencia origen de nuestra infantería de marina. Pica arcabuz y espada el chambergo en el húmedo Flandes para mejor apuntar dio lugar al sombrero de tres de tres picos que cien años más tarde y con el nombre de tricornio puso de moda Luis XIV de Francia y con el que hoy se cubre en los días de gala nuestra guardia civil. Medios humanos. Vean las poblaciones. 300 millones el imperio otomano Europa 90 perdón 300 millones Asia 95 el imperio otomano cáspita que mal leo desde aquí 40 millones el imperio otomano 9 España y 12 la península italiana añadan a esto las ciudades de más de 300.000 habitantes con Estambul de más de 200.000 habitantes con Estambul a la cabeza y sin ninguna española y tendrán una idea clara de las diferencias de potencial humano. Pero siendo los recursos finitos quizá convenga echar una ojeada contemplar las dificultades que las distancias montañas ríos y las distancias entre las grandes ciudades proveedoras de fuerza suponen al par veamos lo que aquellos aquellas diversidades suponían las diversidades las tensiones y diversidades dinásticas con Francia guerras donde pueden observar tensiones territoriales con Inglaterra y Francia que llevaron a autorizar a que Francia autorizase el uso de Tolón a los otomanos y al corte de las comunicaciones en el canal entre Francia e Inglaterra tensiones comerciales que llevaron a pactos no muy coherentes con el objetivo común treguas turco-venetas las tensiones religiosas que llenaron de batallas guerra y desgaste el centro de Europa pero antes de meternos en fechas y hechos contemplemos el conjunto con óptica bélica en tanto el imperio otomano puede moverse por comunicaciones internas rápidas y seguras la monarquía hispánica de hacerlo por líneas sujetas a la interferencia al combate de flanco por los berberiscos o por sus correligionarios en momentos determinados lo que si sostenerse y llegar a Lepanto un gran esfuerzo supuso el cierre del canal llevó a la gesta del camino español y a la gran armada de Felipe II y a la contra armada de Isabel de Inglaterra condujo por no hablar del coste de mantener las guarniciones en tanto el imperio otomano polidosincrasia y geografía podía hacer de sus conquistas una fuente de recursos humanos y materiales la monarquía hispánica había tenía que llevar recursos y hombres permanentemente a sus conquistas permítanme llamar la atención aquí sobre el ángulo nordeste de la figura el principado de Moscú derivado como recordarán del empuje mongol amalgamándose con los eslavos varegos del rus de Kiev y la semilla ortodoxa por conquistas por conquistas se fue expandiendo por toda Eurasia hasta el Pacífico ocupando de lleno el área pivote la tierra corazón de MacKindler un viejo geopolítico que predicaba que quien ocupa el área pivote la tierra corazón dominará el mundo en contra de lo que Mahan otro teórico de la geopolítica sostenía como predominio de las talasocracias Spigman un tercer geopolítico intermedia y les pregunto servirán las viejas teorías con los nuevos actores China la India al Islam y la globalización le queda tiempo a Occidente retomemos el hilo los monarcas hispánicos y sus dignos oponentes monarcas españoles a los que quizá podamos conocer con ese adjetivación Fernando el católico coherencia visión Carlos persistencia Felipe pertinacia Fernando el católico del que un poeta contemporáneo dice rey prudente y valeroso en todo a todos sobrastes pues por fuerte y religioso el sobrenombre glorioso de católico ganastes y culmina no perdió sino lo que no intentó perdón sus oponentes en la sublime puerta limitados por el momento al Mediterráneo Oriental Bayaceto ataca los puertos venecianos del Adriático Selín en guerra con los Afávidas los derrota y emprende la conquista del sultanato Mameluco de Egipto en la Berbería los sultanes de Tremecén Ángel Túnez y Trípoli Trípoli amenazan sus costas y en la dividida Europa Francia que pugna por Nápoles dos áreas pues de preocupación para él Italia perdón preocupación para él pero antes hay que hacer notar que los reyes católicos encarnación temprana del Estado y esto requiere un largo añadido requeriría encarnación temprana del Estado entre otras cosas pusieron la organización que llevó a los en su ejército a los tercios y que concretaría en 1534 su sucesor Carlos semilla de los tercios repito sus dos preocupaciones Italia y el norte de África en Italia Gonzalo Fernández de Córdoba tomada cefalonia a Venecia por los otomanos él los desaloja de allí y devuelve cefalonia a Venecia invadido Nápoles por Francia la derrota en Garellano y expulsa establecida Venecia en los puertos de la Apulia la expulsa de allí también y es que no no había enemigo común ni amigo permanente en ese Mediterráneo en cuanto al África al norte de África sabedor de que había que mantener esos puertos controlados para asegurarse la paz en sus costas Cisneros levanta milicia y armada permanentes que al mando de Pedro Navarro conquista Orán Argel Mujía y Trípoli y pese al duro revés de los Gelbes donde se pierden cuatro mil hombres obtiene el vasallaje de los sultanes de Tremecén Argel y Túnez Argel vean y las dificultades que hablábamos antes de las guarniciones vean lo duro que resultaba mantener esas guarniciones eso es el Peñón de Argel en definitiva calma en el Mediterráneo occidental e Italia con los Austrias España se involucra de lleno en Europa Carlos I añade a sus reinos peninsulares su herencia borgollona y en 1520 la corona imperial si la primera la herencia borgollona recursos y hombres aportó el imperio hombres y dificultades trajo sus rivales en el imperio otomano Selim que una vez conquistado el sultanato mameluco de Egipto se hace con Siria Palestina conquista la Meca Medina y se proclama califa le sucede Solimán se embarca en el continente toma Budapest en Mojax derrota y divide Hungría pone sitio a Viena que Carlos le obliga a levantar toma Rodas en 1522 expulsando de allí a la orden de San Juan se hace con Mesopotamia expulsa de Adén a Portugal y en paz mediante un tratado de paz con Francia obtiene el uso de Tolón para sus fuerzas refuerza su armada pone al frente a Jair Edín Barba Roja que en Prébeza derrota a una superior flota hispano-Veneta al mando de Andrea Doria la flota hispano-Veneta legislador impulsor de la filosofía las artes y las ciencias poeta el mismo dice en su poema Aurem el sueño me ha abandonado en tu ausencia cómo dormir mientras mi alma sangra Carlos I la persistencia en mantener libertad y patrimonio patrimonio Francia intentando de nuevo hacerse con Nápoles es derrotada en Pavia en el continente en el norte Hungría Viena Esmalcalda Mülberg del respeto que los tercios se ganaron en esas luchas podemos hablar luego en el en la Berbería en el norte de África victorias y reveses reveses Arús Barbarroja se hace con los sultanatos de Tremecén y Argel Pedro Navarro se hace con los Gelbes cede Carlos en 1523 Malta y Trípoli a la orden de San Juan que había sido expulsada recordarán de Rodas el año anterior Barbarroja toma el peñón de Argel Barbarroja y los Berberiscos asolan las costas del oeste de Italia las de Levante de España y las Baleares en auxilio del Emir de Túnez Masallo del rey de España coloca guarniciones en Vicerta la Goleta y Túnez en 1420 en 1549 Dragut se hace con Gelbes con Trípoli y con Bujía si en el en los océanos los hados sonreían a las Españas los hados los océanos donde no se ponía el sol en el Mediterráneo perdón en el Mediterráneo incierto parecía el porvenir la próxima vez me quedo con el mío perdón Felipe II sus rivales en Oriente que ya no se limitaban como han visto con Carlos ya con Carlos se adelantaban hasta el Mediterráneo Occidental Solimán continúa sus empresas por el continente y acrecentada su flota intenta hacerse con Malta Selim II obliga al emperador del Sacro Imperio Maximiliano III a reconocerle Moldavia y Malakia expulsa a Portugal del Yemen y en 1570 se embarca contra Chipre lo que Alepanto llevará Felipe II liberado de las obligaciones imperiales de su padre pero no de las patrimoniales y religiosa continúa con su empeño para mantener patrimonio y libertad ello le lleva a derrotar a Francia en San Quintín que de nuevo intentaba hacerse con Italia y alcanza la paz de Cato Cambresís de suma importancia en la época un poco más tarde estalla la guerra civil de 80 años en Flandes y en Granada la rebelión de los moriscos que Don Juan de Austria sofoca en el norte de África Barbarroja y los Berberiscos asolan de nuevo las costas de Italia las Baleares y el Mediterráneo de la península para recuperar Trípoli se reúne una liga España Saboya Florencia el Papado y Malta diversas circunstancias la desvían a la flota de Trípoli y a los gelbes que toman y comienzan a fortificar pero al poco Dragut los derrota haciéndose con los gelbes 1560 marca el cénit otomano en el Mediterráneo situación que Chesterton así canta las blancas fuentes manan en los patios del sol y el sultán de Bizancio ríe al verlas correr y en su risa otra fuente en su rostro tan temido en un mar que era nuestro hoy campean sus barcos han desafiado a las repúblicas por los cabos de Italia y el Adriático estrella contra el león del mar Venecia Solimán les había dicho que en 1565 intenta el gran sitio de Malta aquí cambia el cariz el gran sitio de Malta donde los 6.000 caballeros de la orden de San Juan han de soportar el ataque de los 25.000 hombres y 130 galeras del imperio otomano la resistencia del fuerte de Santelmo permite a la valet el jefe de la orden reforzar sus otras posiciones y así desde Sicilia Álvar de Toledo con 9.000 hombres desembarca y hace que los otomanos levanten el asedio 1565 paz con Francia calma en Flandes calma en Flandes donde se endeudaba y desgastaba España detenido Solimán en Malta en Europa eso y al otro lado del Atlántico el Galeón de Manila que hace que el Pacífico sea un lago español y se inicie la primera globalización primera globalización que supone redes comerciales continentales mercado financiero integrado moneda común que lo fue el Real de A8 español de curso legal en los Estados Unidos hasta el 56 57 utilizado y apetecido por China que dio lugar al símbolo del dólar y perdónenme permítanme señalarlo un idioma común que no supuso nunca en ningún lugar borrar las lenguas de los aborígenes de cada rincón de la monarquía española se me ha notado perdón no dura mucho la alegría en 1570 jaque otomano Selín segundo emprende una acción dura contra los puertos venecianos del Adriático el sultán de Argel y Tremecén se hace con el sultanato de Túnez y en 1570 se embarca contra Chipre toda Italia se amedrenta y el papa agonía y perdición alza los brazos a todas partes implorando a los monarcas cristianos espadas para defender la cruz la reina de Inglaterra se mira en frío espejo de los Valois en Francia se escuchan los bostezos de las islas del ocaso apenas se oyen los cañones de España el señor del cuerno de oro ríe sigue riendo al sol versos que indican lo que se podía esperar de Inglaterra y Francia en la ocasión en mayo de 1571 tras duros esfuerzos se formaliza la Santa Liga una expedición de socorro a Chipre al mando de Andrea Doria se retira tras la caída de Nicosia la capital de Chipre Chipre cae en agosto de 1572 laten vagos tambores amortiguados por las montañas y sólo un príncipe sin corona se ha movido en un trono sin nombre el último caballero de Europa toma las armas don Juan de Austria se va a la guerra la flota de la Santa Liga bajo el mando de don Juan de Austria zarpa de Mesina a Corfú y de Corfú buscando la flota otomana hasta el Golfo de Patras donde la encuentra despliegan las flotas con las galeazas la flota cristiana al frente salta un viento del oeste que es tomado como presagio positivo ya que facilita el despliegue cristiano don Juan de Austria ha tomado dos precauciones esenciales despeja el campo de tiro proel de sus galeras haciendo mucho más eficiente su artillería y embarca los tercios viejos unos 20.000 hombres en los buques más comprometidos despliegan las flotas con las galeazas repito al frente que dificultarán el despliegue otomano se aproximan ambas se enzarzan ambas flotas nunca se vio batalla más confusa cañoneo incesante cañonea don Juan desde el puente pintado de matanza el rojo corre sobre la plata y el oro los tercios viejos en zarzadas las capitanas una con la otra pasan a la cubierta enemiga e imponen su ley picas espadas arcabuces rompen las escotillas y abren las bodegas surgen los miles que bajo el mar se afanaban don Juan de Austria ha roto la línea de batalla don Juan de Austria haciéndose con la galera otomana la capitana otomana se hace con el centro de la línea de combate y gana la batalla pierden los otomanos el 60% de sus naves y el 30% de sus hombres y si bien en 1572 al año siguiente ya han repuesto sus pérdidas materiales no así las de las gentes de mar sobre todo y guerra con lo cual su amenaza pierde entidad en su galera en su galera Cervantes envaina la espada y ve sobre la tierra fatigada un camino de sueños en España donde donde permanentemente cabalga en vano un insensato caballero flaco y sonríe y envaina el acero don Juan de Austria vuelve de la cruzada y exclama el británico Chesterton viva España gloria al señor el británico Chesterton sí la más alta ocasión que vieron los siglos al hacer don Juan de Austria con su victoria que el sueño de Occidente no se agostase y que sobre el azul del mar de las Españas continuase sin ponerse el sol y recordarlo nunca será cabalgar en vano damas y caballeros Muchísimas gracias almirante por estos este recorrido de cien años prácticamente prácticamente de historia a punto ya de la incorporación de Portugal a la monarquía hispánica estamos acabando pero yo no sé si alguien del público quiere tomar la palabra hacer alguna pregunta hacer algún al admirante este es el este es el momento a mí me ha llamado la atención el admirante cuando ha comentado que la leyenda negra comenzó en Italia más que más que digamos en los países bajos en Holanda que es un poco lo más conocido quizás no sé si si podríamos nos podría comentar algo al respecto porque quien es menos conocido que la leyenda negra empezara ahí abajo les podría remitir a Rocabarea pero también la leyenda negra la han tenido todos los imperios que en el mundo han sido el imperio romano el imperio macedónico todos por aquellos la leyenda lo que pasa es que el nombre de leyenda negra se ha puesto en pie a nuestras espaldas una vez luteranos anglicanos calvinistas y gentes diversas naciones del norte de América cuando nosotros éramos como dice Hipólito Tainé de 1500 a 1700 la mayor expresión o la más honrosa expresión de la naturaleza humana lo pusieron en pie para combatirnos y para apaciguar lo que podría suponer nuestra grandeza para el resto de las nociones pero ya en Italia empezó leas el don Juan alguna vez que hay párrafos despectivos para lo español y es lógico estamos en la misma situación y sobre todo en el caso de Italia habían sido el mayor imperio del mundo hasta el momento y además un imperio inclusivo si se quiere muy parecido a lo que fuimos nosotros luego en las Américas es decir llevaban su civilización pero no borraban lo que había detrás orgullosos podían estar como imperio romano pero al final llega anda este es más que yo ya pero tiene el bigote caído o resulta que las botas no están brillantes pequeñas cosucas que empezó ahí la leyenda negra pero tiene usted razón la leyenda negra la ponen a partir de 1517 en todo el norte y más allá de España de Europa y aún en algunos rincones de hoy se nota la leyenda negra permítanme una pequeña ui me metía en camisas de once varas con el lenguaje aceptamos que se diga latinoamérica ¿por qué? caramba si es iberoamérica o hispanoamérica perdón no sé detrás de ti tienes a alguien que puede decir lo mejor algunas veces a mí me han dicho es que es así como se llaman bien no importa perdón no estoy de acuerdo bien es una una digresión que he hecho yo ahora porque debe ser que ayer me tomé una copa de más y aún me dura con latinoamérica ¿que prefieres latinoamérica? no iberoamérica ah bien ya digo es lo que estoy diciendo iberoamérica y si dices hispanoamérica excluyes a brasil y como no queremos excluir a brasil fuimos somos hermanos y fuimos una misma corona durante algún tiempo es decir iberoamérica pues claro que si el que llevas a decir a un galio de pro como soy yo acerca de uy perdón acerca de iberoamérica pues claro a que doy un puñetazo perdón pero creo que fue una lástima el resultado de la batalla de Toro porque si hubieran ganado vosotros ahora mismo la península ibérica sería un un solo país si ¿tú crees que Aragón habría accedido porque no estaba perdón no eso es elucubración y yo creo que te equivocas de medio a medio por la cuestión particular en que perdón por la herencia particular de ambas señoras Juana la Beltraneja Isabel de Castilla y Aragón no se iba a dejar si de Aragón se dice que en aquellos tiempos Aragón no cabía en Aragón lo habrás oído muchas veces y se llegó a expandir hasta Constantinopla los almohábares y demás venganza catalana decían en Bizancio en algún momento no iba a unirse pero esto es alguien habla un profano del todo eso es eso que dices tú fue una pena que el prior de Ocrato ganase en su momento con el apoyo británico por cierto eso sí fue una pena pero lo otro dejémoslo como está por favor Adelante por favor sí vamos a darle el micrófono para que se escuche mejor Muchas gracias la conferencia Muchas gracias la conferencia ha sido magnífica y nos ha tenido a todos encandilados la cuestión de la leyenda negra de Italia vamos a poner quizás un no por una razón Nápoles y Palermo Sicilia y el sur de Italia todavía añoran la españolidad la aragonidad o aragonesidad de sus territorios y sus instituciones estamos aquí delante del mejor de los cuatro tengo entendidos exactamente retrato de Carlos III de Italia nos ha venido y nos fue pues algo definitivo modernidad y nos llegó de Italia no le quepa la menor duda y en la actualidad siguen siendo con criterio todavía español la última gran noticia que puedo dar aquí es que la visita de sus majestades los reyes Juan Carlos y Doña Sofía a Palermo se volcó toda la ciudad hicieron fiesta nacional siciliana con motivo de la visita de los reyes de España en Palermo estoy hablando de 1998 y además pensando que eso era lo anterior que habían perdido gracias comparto su punto de vista y le agradezco que me haya hecho reflexionar porque mi intención no era poner claro me equivoqué con el tamaño de la letra la leyenda negra en Italia con el mismo al mismo nivel que la leyenda negra posterior me ha hecho reflexionar y lo cambiaré si alguien se atreve alguna vez a pedirme que esto repita yo le sugiero un título para eso que así se dice además el avispero de Italia para nosotros fue un avispero en el caso bien puede ser reflexionar y a ver que palabra se me ocurre para colorar porque ya les he dicho que no era al mismo nivel esa leyenda negra esa leyenda que luego se llamó negra no era leyenda negra en Italia era la crítica y el decir bueno en fin ponerlos al otro lado y repito en el don Juan se ve alguna cosuca de ese tamaño y es lo mismo que le sucede a los que son superados por otro lado sintiéndose iguales porque efectivamente como usted dice y habrá notado que he dicho que toda occidente y esencialmente España herencia judeo cristiana y greco latina por tanto pero le agradezco el asunto porque reconsiderar el cómo exponer esa crítica italiana aquí para que no quede a la misma altura gracias tengo entendido que en la cerdoña profunda en el centro de cerdoña se habla todavía catalana también lo he oído yo pero no sé un poco un poco en alguero un poco pero poco no obstante hay una vitalidad institucional que pretende ser efectivamente una extensión de lo que fue en Mallorca almirante alguna pincelada más por favor de esa utilización del puerto de Toulon por la armada otomana no fue una utilización masiva para que de allí pudiesen salir flotas otomanas pero era un punto logístico importante para los otomanos quiero recordar que arriba las corrientes como eran en la parte alta aparente las corrientes obligaban a tomar puertos de sostén y el hecho de que tuviese oportunidad posibilidad de recalar allí la flota otomana ya suponía un grave inconveniente para las decisiones recordarás que gran parte de las de los refuerzos iban Barcelona a Cartagena a Génova con Tolón al flanco no fue hasta donde yo he podido leer un empeño perdón una utilización flagrante de grandes flotas allí con la amenaza basta que como bien sabes es vital en la mar donde no sabes lo que hay al otro lado del horizonte el temer una inclusión por la banda norte te hace reforzar gastar más de lo que gastas e ir con muchas más precauciones gracias buenas tardes una pregunta rápida primero enhorabuena almirante por la presentación muy completa me ha encantado nos ha explicado claramente cómo fue Juan de Austria hasta Lepanto ha diferenciado muy bien el volumen de naves y tropas de cada bando pero yo le quería preguntar la batalla naval cuánto vino a durar aproximadamente gracias no lo recuerdo perdóneme fue una jornada nada más hubo otras que duraron más de una jornada pero adiós me lo apuntaré la próxima vez para el pero fue una jornada y relativamente corta hubo sus prolongaciones después ya que parte de la flota otomana escapó por el sur pese a que don Álvaro de Bazán la persiguió y hubo un poquitín más de acción pero horas serían advierta que ese tipo de batallas implicaban mucho desgaste físico de los participantes era entrar y relativamente rápida solución ya que una vez tomada la cubierta del enemigo que costaba tomarla ya que por su popa las otras galeras amigas le reforzaban era una batalla terrestre pero a sangre y fuego a vida o muerte no podía durar por la física de los cuerpos mucho hoy estoy aprendiendo mucho apuntaré ese dato para los siguientes si es que alguien se atreve ha comentado ha hablado de Álvaro de Bazán es la estatua que tenemos en la plaza de la villa justo a la salida de la calle el codo es don Álvaro de Bazán así es hola hola señor almirante tengo que agradecer su excelente exposición que echa luz sobre casi 300 años de historia quería decir que aparte de la leyenda negra que llega a América la obra de España ha sido extraordinaria no solamente en cuanto a la cantidad de hospitales que sembró sino de las 27 universidades que sembró en América soy de Argentina la de Córdoba es la número 4 en 1613 junto con el primer colegio de mujeres así que hay gente que hay otras civilizaciones que han ido y han usufructuado de donde han llegado pero España sembró cultura y civilización y junto con el idioma trajo la fe y la filosofía griega así que muchas gracias aquí yo me permito recordar bueno tuvimos precisamente en esta misma mesa justo antes del verano creo recordar verdad al Marcelo Gullo y nosotros estamos trabajando en una intensificando la dos conceptos y remarcar muy bien la diferencia entre esos dos conceptos los dos conceptos son los siguientes imperialidad e imperialismo porque no todos los imperios tienen que ser malos de por sí hay imperios que no han sido malos aunque la palabra imperio suena obviamente al mal absoluto sin embargo no tiene por qué era así entonces estamos trabajando tanto desde esta institución como desde la Academia de la Diplomacia intensamente en la diferenciación de esos dos conceptos el concepto imperialidad que es cuando una nación ha llevado una cultura ha llevado una fe ha llevado una educación ha llevado algo quizás muy difícil de entender especialmente en aquellos tiempos como es la mezcla de razas algo único eso es lo que podemos considerar imperialidad y luego está el imperialismo que eso es la parte negativa efectivamente que tienen los imperios que es cuando las naciones van a otros lugares básicamente por asuntos militares principalmente y en el que no hay integración en el que no hay por supuesto mezcla de razas de ningún tipo no hay educación es obvio que todos estamos pensando en quién y es en en fin los países más protestantes en en Estados Unidos yo creo que recordar que en 1504 puede ser ya y se publican leyes en España por supuesto prohibiendo la esclavitud y considerando los indios seres humanos creo que hay estados de Estados Unidos que los años 60 años 60 estamos hablando 400 y pico años después los años 60 todavía no consideraban a los indios seres humanos y además por los estatutos de sus de las fundaciones de sus estados bueno por lo tanto el remarcar esto que estamos trabajando intensamente en eso para diferenciar entre lo que es imperialismo y imperialidad porque no todos los imperios hoy en día quizás es políticamente incorrecto decir eso pero no todos los imperios tienen por qué haber sido malos de por sí ¿más intervenciones? pues para acabar almirante yo simplemente una breve reflexión suya ya como punto final ¿qué hubiera pasado si Lepanto se pierde esa batalla? en primer lugar y en segundo lugar ¿son los países afectados por el área geográfica de donde estaba de donde el propio de la batalla Lepanto son conscientes de en fin que gracias a principalmente España por supuesto también a Venecia y la Liga Santa pero principalmente España hoy en día ha podido cambiar o cambió el mundo son esos países Grecia Bulgaria etcétera son conscientes de la importancia de la batalla Lepanto como lo somos nosotros que hablamos mucho de la batalla Lepanto probablemente esa pregunta respondería mejor un diplomático que un marino no veo lo que me da la impresión de que no y quizá perdónenme si mi lenguaje gallego hace parecer que no voy a las cosas pero si recuerdan en una de las transparencias preguntaba ¿tiene futuro occidente todavía? y es porque tengo para mí que lo que sucedió en Lepanto ha quedado arrinconado a una parte o se pone Lepanto como Waterloo para Napoleón que se acabó una no tiene parangón posible esa derrota en Lepanto como cualquiera de las otras o la que usted quiera de la segunda guerra o primera guerra mundial que era entre iguales y lo único que se dilucidaba era una autocracia mayor o menor en este caso era un bien diferente una autocracia una uniformidad ojo habrá visto que en el imperio otomano primaba primaba potenciaba la meritocracia no la ética del trabajo la ética de servicio las críticas podrían ser vaya usted como y sin esto es una camisa de doce varas casi solo en Europa podía haber llegado Lutero a predicar la reforma en el imperio otomano habría pasado a mejor vida y eso tiene sus pros y sus contras pues claro el individuo tiene sus ventajas y va evolucionando para mejor a veces no no va para mejor pero el conjunto hace que la evolución humana vaya en positivo imprescindible evolucionar quizá en el otro lado y perdóneme que me he excedido no sé si son conscientes hoy de lo que aquello supuso es más en algunos momentos se reprochó a España no haber obtenido frutos de aquella victoria sin considerar que era una victoria naval pero caramba Bizancio era inexpugnable allí en medio no se podía meter nuestra flota con lo que sé de 30.000 hombres para pelear contra los 100.000 atrincherados según sus rencores pues se reprochó a don Juan de Austria y demás el no haber ido a tomar Bizancio bien su pregunta tiene respuesta en el ámbito diplomático más que en el de este dichagachero hombre de mar y guerra pues muchísimas gracias este mes les informo que esta institución va a estar llena de actividades a la salida tiene una en la mesita está la publicación mensual con todas las actividades que va a haber este mes y acercándose la navidad además va a haber prácticamente una semana entera de actividades con música que yo recuerde porque además lo organizamos nosotros el 13 de diciembre organizamos un evento que se llama ópera y diplomacia con música en directo con cantantes de la fundación operística de Navarra que interpretarán selecciones de óperas y se explicará cada extracto de ópera que canten su relación con el mundo de la diplomacia es el 13 de diciembre pero el día antes y los días después de esa misma semana también a las siete de la tarde hay aquí diferentes actividades con música por lo tanto muchísimas gracias a todos al capitán de Navio por acompañarnos y al almirante muchísimas gracias y ha sido un placer tener aquí gracias y a continuación tenemos un que otorgarle al almirante un recuerdo el recuerdo del día de hoy tendrá un lugar preferente gracias 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 Gracias.